En todas partes, secuecen habas, la policía de Portland, Oregon, photoshopió los tatuajes de un detenido para que fuera identificado por los testigos de un robo. Y el primer diario de España mató a su rey, que sigue vivo. ¿Qué tal esto? En La Vuelta al Mundo. El periódico español El País publicó por error que el rey Juan Carlos de España había muerto luego del procedimiento quirúrgico al que había sido sometido por problemas cardíacos. La noticia, publicada con el título Muere el rey Juan Carlos, informaba que el monarca de 81 años no resistió a la operación cardíaca a la que estaba siendo sometido y murió en la clínica. También, en otro de los apartes, el medio publicó que con su muerte también desaparecería la figura crucial de la historia española. Horas después, la noticia fue desmentida, pues el rey Juan Carlos se recupera satisfactoriamente de la operación. Luego de una serie de robos en diferentes bancos de Portland, Oregon, la policía capturó a un presunto sospechoso que sería presentado junto con otros cuatro para que testigos del asalto pudieran identificar el culpable. Según los videos de las cámaras de vigilancia de las financieras, había alguien entre los cinco capturados que tenía rasgos similares a los del asaltante, solo que el capturado tenía más de diez tatuajes en su cara, lo que ninguno de los cajeros del banco que presenciaron los robos ni en los videos quedó registrado. En busca de resultados inmediatos, la policía decidió editar la fotografía y eliminar los tatuajes del rostro para que se pareciera más al verdadero ladrón. El fraude se descubrió seis meses después, cuando el capturado ya había pagado parte de la condena. Ahora la investigación apunta a todos los inocentes que han sido identificados en Portland, donde el editor se ha encargado de encontrar rápidamente a quienes más se parecen a los delincuentes.